¿Qué rol jugará Cuba tras la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Ganan o pierden las dictaduras de La Habana, Caracas y Managua frente a los nuevos acontecimientos? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Solo las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua aprobaron la invasión de Rusia contra Ucrania en América Latina. Una postura predecible justo mientras Yacheslav Bolodín, presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, visita a sus tres aliados estratégicos en la región, como los califica Moscú. Pero, ¿qué consecuencia podría tener la evolución del conflicto para esos gobiernos? El día martes, la Duma rusa acordó retrasar algunos pagos de la deuda de 2.300 millones de dólares que el gobierno de Cuba tiene con Moscú hasta 2027, si bien indicó que le cobrará los intereses correspondientes. Por su parte, Nicolás Maduro, tras anunciar su pleno apoyo a Vladimir Putin y sus esfuerzos de defender la paz de Rusia, anunció que Venezuela fortalecerá su alianza con Rusia. De su lado, Daniel Ortega expresó su apoyo a Putin y dijo que es lo correcto reconocer la independencia de las provincias separatistas prorrusas de Onest y Lugansk, la decisión de Moscú que fue el preámbulo de la invasión del día jueves. Varios analistas consideran que, debido a las sanciones de Occidente contra Moscú, el petróleo podría escasear en la región latinoamericana, dado que Rusia es el segundo país mayor exportador de combustible después de Arabia Saudita. El experto en relaciones internacionales e investigador de estudios latinoamericanos en la escuela de guerra, Evan Ellis, dijo a la voz de América que en los últimos tiempos Rusia había intensificado sus relaciones comerciales con algunas naciones de la región como parte de su estrategia geopolítica. La industria clave de Rusia, como la industria militar, nuclear o petrolera, o algún tipo de valor a la región, recordó. Sin embargo, el economista Benjamín de Yurret, licenciado en ciencias económicas por la Universidad Central de Venezuela, advirtió que se tiene que ver cómo está la situación económica de los países, pero sí se puede decir que los que están con una deuda muy alta van a tener consecuencias mucho más complejas. En cambio, considero, países productores de petróleo de América Latina, como Brasil y México, podrían beneficiarse ante la falta del crudo importado, pero los precios se dispararían como ya está ocurriendo. Con respecto a las especulaciones de que Rusia podría desplegar tropas o misiles en la región, Fabiana Pereira, profesora adjunta de la Universidad de Georgetown e investigadora del Instituto de Guerra Moderna, apuntó sobre la poca capacidad armamentística de Rusia como un factor determinante para pensar que el Kremlin pueda desarrollar actividades militares trascendentales en la región. En los últimos tiempos, Rusia ha aumentado su papel como exportador de las armas a la región. Sin embargo, la relación está desequilibrada. Si bien Rusia es un proveedor de armas clave para Cuba, Nicaragua y Venezuela, la región en su conjunto representa menos del 15% de las exportaciones de armas rusas. Pese a eso, aclara que la relación de Rusia con Cuba, Nicaragua y Venezuela es lo suficientemente fuerte como para que la amenaza de despliegue con actores militares sea creíble. Esta es una consecuencia de la inversión rusa en la región en las últimas décadas, una época en la que Estados Unidos ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en otros lugares en su propio detrimento, subrayó. Por su parte, Max Bergman, investigador del Centro para el Proceso Estadounidense, consideró que lo que pretende Rusia es forjar aliados en América Latina para hacer frente a los Estados Unidos. Pero, ¿qué rol jugará Cuba tras la invasión de Rusia a Ucrania? El apel Havana a Moscú aleja aún más las posibilidades de un acercamiento a Washington. Para Vladimir Putin, la conquista de Ucrania representa un paso esencial para conseguir su principal aspiración, expandir la influencia de Rusia por el mundo, evitar la expansión de la OTAN y recuperar el control imperial perdido tras la caída de la Unión Soviética. De lo que no hay dudas, es que este paso, que inició poco antes de las 6 am local de la hora de Moscú, con el inicio de los ataques y la invasión de Ucrania, podría tener consecuencias en un futuro orden mundial, donde Cuba también ocuparía un lugar en el tablero que recuerda tiempos de la Guerra Fría. Pero, ¿qué consecuencia podría tener esto para Cuba y Occidente, donde quedaría la isla en un nuevo tablero geopolítico? La consecuencia más inmediata de la invasión rusa-Ucrania podría estar dado por el surgimiento de un nuevo conflicto en la zona de Europa central, donde el despliegue de fuerzas del Kremlin podría generar problemas al tocar fronteras de países pertenecientes a la OTAN, como los casos de Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. De Ucrania quedar bajo el control ruso, la OTAN vería obligada a reforzar fuerzas militarmente con la presencia en dichos países, a los que se sumaría Bulgaria, que colina con Bielorrusia, otro país controlado por Moscú. Pero Putin podría continuar su ofensiva, afianzándose en los territorios más cercanos a Estados Unidos, su principal rival, como es el caso de sus aliados de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sobre quienes hace semanas insinuó que podría incrementar la presencia militar en sus territorios, aunque ni el Kremlin ni La Habana han querido confirmar una colaboración militar en territorio cubano. Tras la conversación telefónica sostenida entre Putin y Díez Canel el pasado 24 de enero, dos importantes delegaciones rusas han venido a visitar la isla. El primero de ellos fue el vicepresidente ruso a La Habana luego de aprobar acuerdos de corte militar con Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Aunque no se expresó públicamente, este tipo de colaboración podría ser el principal objetivo de la visita. Cuba, a solo 90 millas de Estados Unidos, es un territorio de interés para el Kremlin, quien justo este martes otorgó a La Habana una moratoria hasta 2027 de su deuda con Moscú, la cual asciende a 2.300 millones de dólares. En la madrugada del día jueves, Rusia comenzó la invasión a Ucrania. La prensa estatal de Cuba hablaba de una operación militar especial para defender Donbass y Miguel Díez Canel, recibía a Vyacheslav Bolodín, presidente de las sumas estatal de la Asamblea Federal de Rusia, quien se encuentra de visita en la isla. La posición de la dictadura cubana respecto al Kremlin, en un momento de tensión como el actual, postergaría cualquier tipo de acercamiento con la administración de Joe Biden, algo que los propios gobernantes cubanos han señalado como necesario para echar a andar la maltrecha economía nacional. El compromiso con Moscú, en un momento como este, en el que la prioridad debería ser salir de la crisis debido al descontento social, podría generar mayor tensión entre los cubanos, cansados de la escasez y el alto costo de la vida. Mientras tanto, China podría aprovechar que Estados Unidos y Europa se encuentran ocupados con el conflicto entre Rusia y Ucrania para realizar una ofensiva contra Taiwán, país que mantuvo bajo su jurisdicción hasta 1949 y desde entonces intenta recuperar. Putin, por su parte, se enfoca en recuperar error perdido de Rusia tras la caída del campo socialista a finales de la década del 80, lo que ha combinado con una expansión de China en Asia y podría descolocar el orden mundial establecido hasta ahora, dotando de mayor poder a ambas potencias. Si bien el mandatario ruso cuenta con aliados como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia, Kazajistán y la propia China, en una nueva situación de guerra fría, las potencias occidentales seguirían teniendo un rol más sólido con alianzas importantes en casi todos los continentes. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.